El primer boleto que saquemos se va a llevar este bonito moral, el segundo boleto se va a llevar el rebozo, tejido estelar colonial y el último, el tercer boleto que saquemos es quien se va a llevar este boleto, ese boleto se lleva el moral y es el número 31, Margarita se lleva el moral, es para el número 31 31 ¿Estás listo para sacar el premio número 2? Tienes que sacar otro, nada más uno, nada más saca uno, uno solo, regresa uno, regresa uno Y es el número 23, Rocío Ortiz Número 23 El último boleto se lleva el rebozo, el bonito rebozo se lo lleva Este último boleto se va a llevar el bikin bordado por la señora Silvia de Ciccacán de Zaragoza, Guacatí ¿Listo? Vamos con un boleto Un boleto El 41 Es el número 41, Margarita, y nos dejó su teléfono de contacto Bueno, pues muchas gracias a todos por participar Bye